Para todos los que dicen dónde están los mejores conciertos, ahora tienes la Agenda de HTV. Envía Agenda al 54154 y recibe todos los días por SMS una alerta con la Agenda Musical de los principales artistas latinos desde tu móvil. Saber cuándo y dónde tocan ahora es fácil y accesible. Envía Agenda al 54154. Un nuevo servicio que te brinda HTV para hacerte la vida más divertida. Gracias por ver el video.